Este es un reporte para prensa unidad exactamente desde la facultad de odontología de la Universidad Central de Venezuela donde todos los estudiantes o gran parte de los estudiantes de la Universidad Central del país se encuentran concentrados luego de escuchar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender las elecciones. En este momento se está efectuando un consejo universitario donde todos los gremios estudiantiles van a luego pronunciarse y decidir las acciones a tomar luego de rechazar categóricamente lo que fue la decisión del TSJ por violar lo que es la autonomía universitaria y por violar también lo que es el derecho a los estudiantes a poder organizarse y poder tener sus nuevas autoridades estudiantiles. Así estamos observando, todas las agrupaciones y gremios estudiantiles pueden observarse acá desde la Universidad Central de Venezuela esperando lo que es este consejo universitario y para luego hacer acciones de protesta para exigir que se retomen nuevamente las elecciones que tendrían que realizarse el próximo viernes. Es la información que podemos preparar hasta ahora y es lo que estamos observando en este momento de los estudiantes. Podemos observar a los estudiantes y el ánimo que tenemos a los estudiantes que están ya manifestando por estas situaciones que publicamos. en este momento de los estudiantes que hemos indicado en este momento de la Universidad Central de Venezuela donde, como indicamos, están exigiendo elecciones luego más pronto.